Pues cáncer reportó 870 casos nuevos del COVID-19. Ahora el total de casos positivos es de aproximadamente 51 mil desde que comenzó la pandemia en marzo. Cinco personas más perdieron la vida del virus. Ahora el total es de 911 muertes. La mayoría de los casos positivos vienen de personas entre 10 y 19 años. Aproximadamente el 79% de las personas que se han contagiado se han recuperado. Pues cáncer es ahora considerado como uno de los 21 estados en la zona roja. La mayoría de los estados están en el sur oeste del país. Pues cáncer y Iowa son los únicos estados en el medio oeste. Un estado es considerado en la zona roja cuando reportan más de 100 nuevos casos confirmados por cada 100 mil personas durante una semana. Cerca de 150 mil estadounidenses han muerto por el coronavirus desde que comenzó la pandemia. Una petición a nivel estatal para el requerimiento del uso de cubrebocas está ganando fuerza. El senador estatal Chris Larson la inició y ahora tiene más de 14 mil firmas. Cualquier mandato estatal probablemente se enfrentará a un desafío legal en el Tribunal Supremo del Estado. La orden del gobernador Tony Evers de quedarse en casa fue eliminada con cuatro votos a tres. Pero la juez Jill Karofsky toma la banca este sábado, lo que podría inclinar la balanza a favor del gobernador Evers. Casi todos los demás países lo han hecho. La mayoría de otros estados lo han hecho. Es hora de que Wisconsin escuche la ciencia sobre esto. Justo la semana pasada el gobernador dijo que el actual aumento de casos lo empuja a considerar un mandato. Wisconsin es uno de los pocos estados del país que no tiene uno. Las escuelas de Cedarburg están dando a las familias la opción de comenzar la escuela virtualmente o en persona este otoño. Esto viene cuando las escuelas están decidiendo qué hacer para el próximo año escolar. Los estudiantes y el personal tendrán que llevar una máscara o un protector de cara mientras estén en el edificio. Las reglas para los deportes y las actividades después de clases se discutirán más adelante. El registro para el aprendizaje en persona o virtual comienza el 31 de julio hasta el 7 de agosto. Estudiantes del Distrito Escolar Unificado tomarán clases virtuales cinco días a la semana. La Junta Escolar votó por la reapertura, la que fue aprobada con cinco votos a favor y dos en contra. La Junta no mencionó cuánto duraría que los estudiantes tomen estas clases virtuales o si ellos cambiarían con clases presenciales durante el año escolar. Ahora los bares y restaurantes tendrán que presentar un plan de seguridad aprobado por la ciudad de Milwaukee. Ellos necesitarán esto para servir la comunidad dentro del negocio. Cristín Flores nos explica. Hablamos con varios negocios quienes parecen tener la misma mentalidad en torno al tema de comer adentro de manera segura, tanto como para los empleados y los clientes. La comisionada de salud de la ciudad de Milwaukee dijo durante su informe semanal el martes que los negocios tendrán que presentar un plan de seguridad para continuar ofreciendo la opción de comer dentro del establecimiento. Todas nuestras mesas las tenemos más de seis pies separado, todo está dispersado y metiendo nomás el 50% de la capacidad. Valdemar Escobar explica algunas precauciones que ha implementado al prohibir la opción para que clientes puedan entrar y comer adentro. Eso incluye mascarillas gratis si no tienen una, mensajes de recordatorio en las mesas y alcohol en gel. Fíjate que sí nos ha ayudado un poco porque la gente se siente un poco más segura. Nosotros estamos constantemente entrenando a nuestro personal porque son nuevas reglas. Según la comisionada, el requisito viene después de las preocupaciones por la propagación del COVID-19 mientras las personas comen y beben adentro. Son razones por las cuales Aaron Patton, dueño de Iron Great, decidió reabrir pero sin la opción de comer en el lugar. El dijo que la seguridad de sus empleados viene primero y con 30 asientos no iba a ser una situación segura para ellos. Negocios como Fiesta Café, que continúan ofreciendo la opción de comer dentro, dijeron que continuarán haciendo lo que puedan para mantener a todos seguros. Tuvimos que adaptarnos o buscar la manera de seguir teniendo las puertas abiertas y mantener a nuestros empleados con trabajo. La ciudad no ha dado fecha límite para que restaurantes presenten su plan, pero avisan tenerlo aprobado pronto para evitar problemas al último momento. Reportando desde Milwaukee, Christine Flores, Telemundo, Wisconsin. Las temperaturas están en 75 grados en Waukesha, 76 grados en Milwaukee, un cielo mayormente soleado. Las temperaturas están agradables, estamos en los 70 grados, 71 grados en Rhinelander, también la misma temperatura en Green Bay, 74 grados en Chapoy, 78 grados en el área de Madison. Vamos a ver los niveles de humedad porque ya estamos en niveles que están muy agradables, pero miren para el domingo esperamos un sistema de baja presión que va a traer niveles altos de humedad. El satélite y radar muestra mayormente tranquilidad en este momento, casi nada de nubosidad, tal vez en el centro del estado tenemos un poco más de nubes para el jueves. Las temperaturas van a aumentar solo un poco, no todos vamos a alcanzar los 80 grados y el viernes vamos a tener condiciones tranquilas. Sí hay hoy un 10% de probabilidad de lluvia, pero es muy pequeña esa probabilidad. Según la perspectiva de temperaturas de NOAA, entre el 3 y el 7 de agosto esperamos entre un 30 y 40% por debajo de las temperaturas en promedio. El día de hoy temperatura máxima de 78 grados, una mezcla de sol y nubes, tal vez un chubasco aislado, pero como les dije solo un 10%. El viento del este de 5 a 10 millas por hora. Aquí es el pronóstico extendido para los próximos 7 días, los 80 vuelven el sábado y como les dije estamos monitoreando un sistema de baja presión para el domingo. Usted puede mantenerse actualizado sobre las condiciones del clima con nuestra aplicación del tiempo. Es gratis y la pueden descargar a través de su teléfono celular. Y Telemundo Wisconsin regresa en tan solo minutos con una noticia que podría poner muy tristes a los que son dulceros como yo. En una tienda de dulces cierra sus puertas, te decimos cuál al regresar.